Vamos a desearle éxito con un fuerte aplauso Silencio total Le pedimos al respetable público, especialmente a los niños que se encuentran cerca del cañón Taparse los oídos Hombre mala, ¿estás listo? Dice que está listo Me ayudan en la cuenta regresiva y dicen 5, 4, 3, 2, 1, ¡Fuego! ¿Qué pasó? ¡No ha pasado nada!